Info anime pelicomics ninfomensión suscribios like y comenta pacific rimfiger after blood pilotos 1. Fernando Gracia. 2. Gael Martínez. Amigos. Datos de los pilotos. Piloto 1 nombre. Fernando García Era. 20 años altura. 1 metro 70 cm peso. 60 kilogramos piloto 2 nombre. Gael Martínez Herat. 23 años altura. 1 metro 80 cm peso. 65 kilogramos datos de Jaeger. Nombre. Azteca blood altura. 95 metros peso. 1,75 toneladas maroc. 4 misiones. 7 caijus muertos. 2 fuerza. 95, 100, velocidad. 80, 100, historia del Jaeger. El Jaeger fue creado el 2 de enero de 2017 y finalizado el 7 de agosto de 2017. El 9 de enero del 2018 derrotó a su primer kaiju categoría 3 en Japón. Azteca blood ganó la batalla atravesando con su mano el pecho del kaiju. Asesinando exitosamente a la bestia. El 23 de diciembre de 2023 fue enviado para eliminar a The Big Shark, el kaiju que derrotó a Ea Tueiz Jaeger antecesora Azteca blood. Después de varias horas de brutal batalla por parte de ambos. El kaiju murió a causa de un disparo proveniente del cañón de plasma del gigante mexicano. Un vez finalizada la pelea, el Jaeger se introdujo en las profundidades del agua con el objetivo de rescatar los restos del A-Tueiz y poder transportarlos hacia el Xaterdome de México. Tres meses después de este acontecimiento, un kaiju categoría 4 fue visto atacando un barco militar en las cercanías de la costa. Debido a esto, el gobierno de México decidió enviar al Jaeger nuevamente para detener a la inminente amenaza. Lamentablemente el kaiju, siendo superior a su adversario en todo momento, rasgó la coraza y la cabeza de Azteca blood durante el enfrentamiento. Como consecuencia, el robot quedó gravemente dañado, pero gracias al ingenio y al valor de sus pilotos. Soportó hasta el final la dura pelea. Finalmente, y a pesar de esto, el Jaeger mexicano necesitó ayuda por parte del ejército para poder acabar con el kaiju. Una vez victorioso, el Jaeger fue enviado a reparación y actualización debido a los graves daños recibidos durante la contienda. El 9 de enero del 2025, en su aniversario número 7, el Jaeger fue retirado tras más de un lustro de servicio. Azteca blood fue exhibido de manera pública en México. Dos meses después, fue llevado alrededor del mundo para que la humanidad pudiera despedirse una última vez del héroe. Tiempo después, fue llevado al Chaterdome de México, donde descansa hasta el día de hoy. Habilidades Cañón de plasma Rayo atómico Cangelador atomizado Sistema de autodestrucción Misiles de pecho Rotación de 360 grados Misiles de manos Descargas eléctricas Infoanime Pelicomix Ninfomensión Subcribios Suscríbete 7 Si Gracias. Gracias. Gracias.